Noticia de Estados Unidos de América. El administrador de Biden revela el último esfuerzo para tomar medidas enérgicas contra los automóviles a gasolina y impulsar los vehículos eléctricos. La administración Biden propuso nuevos estándares de economía de combustible para automóviles de pasajeros y camiones ligeros que, según dijo, ahorrarían a los estadounidenses cientos de dólares en el surtidor de gasolina, pero también aumentarían los precios de los automóviles. Los nuevos estándares de economía de combustible promedio corporativa, CAFE, presentados el viernes por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NTSA, del Departamento de Transporte, requieren que los automóviles de pasajeros y camiones ligeros mejoren la eficiencia del combustible en un 2% y un 4%, respectivamente, a partir de 2027. Las reglas, las camionetas y camionetas de trabajo deben aumentar la eficiencia del combustible en un 10% cada año a partir de 2030. Para 2032, la agencia dijo que la economía promedio de combustible de la flota estadounidense podría alcanzar las 58 millas por galón. Según la Agencia de Protección Ambiental, ETA, la economía de combustible promedio estimada para los automóviles del año modelo 2022 fue de 26.4 millas por galón, lo que significa que los estándares propuestos el viernes obligarían a los fabricantes de automóviles a más del doble de la eficiencia de combustible en menos de una década o enfrentarían sanciones sustanciales. Una mejor eficiencia de combustible de los vehículos significa más dinero en los bolsillos de los estadounidenses y una mayor seguridad energética para toda la nación, dijo el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, en un comunicado. En su anuncio, DOTINSA dijeron que, si se finalizan, los nuevos estándares CAFE ahorrarían a los consumidores más de 50 mil millones en combustible durante la vida útil de los vehículos y reducirían la dependencia del petróleo al reducir el consumo de gasolina en 88 mil millones de galones hasta 2050. La administración agregó que los estándares reducirían las emisiones de carbono en más de 900 millones de toneladas hasta 2050. Afirmó que una reducción de emisiones tan grande equivale a sacar de circulación a más de 233 millones de vehículos en ese lapso de tiempo. Los estándares de CAFE han impulsado a la industria automotriz a innovar para mejorar la economía de combustible en formas que benefician a nuestra nación y a todos los estadounidenses, dijo la administradora interina de Lantza, Ann Cotterson, en un comunicado. Los nuevos estándares que estamos proponiendo hoy mejorarían nuestra seguridad energética, reducirían las emisiones nocivas y ahorrarían dinero a las familias y los dueños de negocios en el surtidor, continuó. Esas son buenas noticias para todos. La propuesta del viernes cegaramente obtendrá un considerable rechazo de los legisladores republicanos, la industria de los combustibles fósiles y los fabricantes de automóviles por igual. El 17 de julio, el vicepresidente de Asuntos Regulatorios Globales de General Motors, David Strickland, se reunió con funcionarios de la Casa Blanca como parte del procedimiento previo a la regla de la administración y presentó datos que muestran que los estándares CAFE podrían costar a las empresas hasta 300 mil millones. Esos costos vendrían en forma de multas gubernamentales por no cumplir con el requisito de eficiencia de combustible, según la presentación. En marzo de 2022, Lanza finalizó sus estándares CAFE propuestos para los años modelo 2024 a 2026, exigiendo un promedio de flota de toda la industria de aproximadamente 49 millas por galón para 2026. ¿Y tú dime qué opinas?